Este es un 2006 Toyota Camry Solara. Este convertible tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.3 litros. Las características incluyen radio del satélite sin comerciales, ruedas de aluminio, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.